Hola, bienvenidos a su canal El Morcajete Oaxaqueño. El día de hoy les voy a compartir una receta riquísima y fácil de preparar y les muestro los ingredientes. Aquí tenemos tomate, chiles de agua y como ven amigas, hoy vamos a preparar una rica salsa de chicharrón. Y aquí tenemos epazote, un diente de ajo, un cuartito de cebolla y la sal es al gusto. Y ahora acompáñenme, vamos a la estufa. Vamos a poner los tomates, vamos a poner unos 10 tomates. Y un chilito de agua, lo vamos a asar para que tenga más sabor. Y así, y regresamos en un momento. Y ahora, nuestro chile ya está asado, le vamos a quitar la cáscara y le vamos a sacar la semilla, para que no pique mucho, porque estos pican demasiado. El picante es al gusto, si quieren ponerle más picante, le pueden poner el chile que ustedes tengan, no es necesario poner el chile de agua. Quieren serranito, jalapeño, chile seco, el que ustedes tengan. Chile de agua. Vamos a moler nuestra rica salsa. Y ahora nuestros tomates ya están cocidos. Vamos a retirar la olla y vamos a poner nuestra cazuela a calentar para preparar nuestra rica salsa. Regresamos en un momento. Y ahora vamos a moler nuestros tomates para preparar nuestra rica salsa de chicharón. Esto es un almuerzo. Acá en Mojaca se acostumbra hacerla rica salsa de chicharón. Vamos a poner el cuarto de cebolla. Aquí tengo el chile que asamos un diente de ajo. Y ahora vamos a moler. Como está caliente hay que ponerle un poquitito de aceite. Y ahora regresamos en un ratito. Y ahora nuestra cazuela ya está caliente, le vamos a poner un poquitito de aceite, porque pues el chicharrón ya tiene grasita. Vamos a poner nuestro tomate. Ahora le vamos a poner un poco de agua. Y ahora le vamos a agregar un poco de agua para nuestra salsa. Y va a quedar riquísima. Le vamos a poner una rama de pasote. Le vamos a poner sal. La sal. Poca sal porque el chicharrón ya tiene sal. Que empieza a hervir nuestra salsa. Y regresamos a agregarle el chicharrón. Y ahora nuestra salsa ya está hirviendo. Le vamos a agregar lo que es el chicharrón. Una riquísima salsa de chicharrón oaxaqueña. La salsa la vamos a acompañar con unos ricos picoles de la olla. Y el chicharrón que está fresquecito. Le voy a traer a la carnicería. Muy temprano. Aquí va a quedar esta salsa. Aquí la dejamos hirviendo y regresamos en un momento. Y ahora vamos a servir nuestra rica salsa de chicharrón. Así quedó nuestra salsa riquísima. Vamos a servir nuestro plato para el almuerzo. Y lo vamos a acompañar con unos ricos frijoles de la olla. Aquí tenemos unos ricos frijoles para acompañar nuestra rica salsa de chicharrón. Y así queda nuestro rico plato de salsa de chicharrón que se acostumbra acá para los almuerzos de chicharrón. Acá en Oaxaca. ¿Les gustó mi video? Le dame un like. Suscríbanse. Comparten y comenten. Muchísimas gracias por ver mis videos. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Adiós. Gracias. Aplausos. Aplausos.